El año empezó bien, con mucho entusiasmo, a pesar de la sequía y la inundación que hemos tenido, hay una gran parte del país que cosechó poco y nada, pero los gringos son curtidos, como decimos nosotros, no aflojan, ahora todo el mundo quiere sembrar trigo para ver si recupera un poco. Así que hasta hace unos 15 días andábamos todos bien, pero ahora con esta devaluación y estos cambios de cuotos de interés, las cosas cambiaron, ahora prácticamente se paralizó todo, espero que esto sea pasajero, porque con 30 a 32% de interés anual o 35% nadie compra, no es cierto. Y bueno, habrá que seguir luchando, nosotros de esto hemos pasado muchísimo, hace 40 años de estos altibajos, hemos pasado un montón y seguirán pasando. Yo les comentaba recién a unos amigos que la mejor época fue cuando dolorizaron la economía. Yo con la dolorización de la economía pude equipar muy bien mi fábrica, porque el dólar era dólar, trabajábamos en dólar, tenemos puenta en dólares, y realmente pude equipar muy bien, tengo aquí la fábrica, que ahora se hace más difícil.